El evento, propiamente dicho, va a empezar el día martes o miércoles, dependiendo de la cantidad que hay encripta. A nivel nacional ya hay 22 parejas, las primeras 22 confirmadas, más la de Brasil, Chile y Paraguay. Lo que pasa es que está generándose en este momento, que las inscripciones empiezan el lunes, se va a generar un revuelo en todas las provincias vecinas, entonces no sabemos cuántos vamos a tener. ¿Y quién se puede inscribir? Todos. Pero me imagino que hay una delimitación de nivel, digamos, aquellos jugadores de nivel... Tiene que ser de primera, va a ser por categorías. No, alguna categoría. Primera. Primera. Pero cualquier jugador de primera que no sea profesional, se puede inscribir en este torneo. ¿Y en San Juan cuántas parejas creen ustedes que están en esas condiciones? Y tenemos 6 parejas aproximadamente. 6 parejas que pueden estar en ese nivel. Sí, sí. Nosotros tenemos, déjame contarte que con el ranking nuestro, que es el ranking de Sikupa, nosotros organizamos torneos, las dos primeras parejas entran directo al cuadro principal. ¿Qué quiere decir esto? Hay un cuadro principal que entran las mejores parejas que ya están rankeadas, que tienen un puntaje, y todas las otras que se quieran incorporar tienen que jugar un torneo previo, que es la quali. ¿Es como en el tenis? Exactamente. Bien. ¿Y ese ranking es sanjuanino, el local? El ranking Sikupa es el ranking local nuestro, sí. ¿Y cuál es la pareja que hoy está top en San Juan? Hoy está Alejo Rives. Alejo Rives y Lucas González. Y Lucas González. Recién salían en las imágenes. Ellos son la pareja número uno. Después tenés al chico Augusto Cornejo con Máximo Cornejo, tenés a Martín Codón con Agustín Galastegui. Bueno, ellos están confirmados. Bien. Y de ahí, bueno, en estos días se van a ir armando las otras parejas. Luis, ¿creen que este evento puede ser el click, si se quiere, o una demostración de que el padel no es una moda? Como decíamos que se puso de moda en una época, ahora vemos a los chicos. ¿Creen que es una buena vidriera este evento? ¿O va a serlo? Claro. No, si esto no es, lo hablamos recién, ya no es moda. Hay chicos de 10 años que lo dicen como deporte. Nosotros somos los responsables de que ese chico pueda seguir una carrera deportiva. Hagamos un paracón con el fútbol. Mirá, ¿cuántas escuelitas de fútbol hay? Un montón. Nosotros tenemos que hacer que ese chico que esté en la escuelita después tenga donde competir, donde ir, y pueda hacer un caminito para llegar a ser profesional, en el caso que lo elija. Pero está muy bien lo que pregunta Luis. Porque en la década del 90, chicos, somos más o menos contemporáneos, hubo un boom de canchas de padel que eran las de cemento, que algunas quedan todavía. Era impresionante, todo el mundo jugaba al padel. De hecho, participé en el torneo más grande que se hizo en Argentina. ¿Por qué? Porque era entrada gratis. Entonces lo auspiciaba el Estado. Con tanto de ir a jugarte un turno, todo el mundo se inscribía. Bueno, malo, mixto, jugaban chicas, todo. Es más, tenía que parar el drop, para ver el drop, tenía que subir una escalera. Era un mundo de gente. Pero después, como subió tanto el padel, después no estaban organizados. Yo a ustedes los veo ya organizados, con otra visión. Y además las canchas vinieron a darle en el tiempo algo mejor. Las canchas hoy del padel garantizan televisación. No sé si esto lo van a televisar. Imagínense televisar en las canchas de antes. Seguramente era un inconveniente. Por eso el padel ha venido para quedarse. No embargo hay tantas inversiones también. Vemos muchas canchas, ¿no? Acá se hubo un parate en el padel, pero no en el mundo. Acá estuvo el parate por la cuestión económica, social. En Europa creció un ritmo. Nunca paró de crecer. Y hoy eso que se vio en Europa es lo que está pasando acá. Todos somos testigos de la cantidad de clubes que se están abriendo en San Juan en este momento. La cantidad de canchas nuevas que los mismos clubes que tienen canchas están colocando y las que están por abrir. Y es una inversión importante. Y en una época de crisis, si se hace porque, bueno, se ve que está ordenado el deporte, que va en crecimiento. Yo veo en el padel, chicos, y ustedes lo van a observar también, que están tan metidos en esto, que lo practica el señor que está un poquito gordito, lo practica la señora, se juntan amigos. Es un deporte que no habla de clases sociales. El que quiera correr un rato y pasarla bien, anda a jugar al padel. Tal cual, tal cual. Es así, hombres, mujeres, como veíamos en las imágenes. Hoy nosotros traemos lo que es el circuito profesional que está avalado en Argentina. Pero sin duda que lo juegan niños, como decía Alberto, de 12, 14 años. Personas adultas, hombre, mujer, gente grande que van al tercer tiempo, pero que también lo practican. Bueno, se nos ha ido el tiempo, queremos agradecerles por la visita. Cuando tengan algunas entradas para regalarles a nuestros televidentes, cuenten con nosotros, seguimos difundiendo el evento. Nos encanta ser parte de los emprendedores, como son ustedes. Porque acá hay una apuesta, es verdad, que el gobierno los apoya, pero hay una apuesta de los privados, que son ustedes, que es importante. Y se han animado a hacerlo. Tal cual. Que no es poca cosa, acá hay también costos y cuestiones que enfrentar, ¿no? Seguro. Así que bueno, va a ser un éxito sin duda. Gracias Alberto. Te agradecemos. Y bueno, la semana que viene estamos acá con las entraditas. Van a ser un sorteo, imagínate. Claro, un sorteo con los televidentes, por supuesto. Gracias Ezequiel. Por favor, gracias a ustedes.